¿Qué pasa gente? Ya estamos de nuevo por aquí con un nuevo stream de Bloodborne Y bueno, en el último, en el de ayer, el último que hicimos fue derrotar a Migdala Y nos quedamos justo por ahí, no había ningún camino detrás No había forma de continuar, vamos a poner esto bien No había forma de continuar Así que ahora debería tener que buscar algún camino, alguna cosa que se nos haya abierto, alguna movida Porque no tengo ni puta idea de por dónde continuar Recordad que este run es sin subirme la vida y es la primera vez que lo juego Vale que me he spoileado combates contra bosses y demás Pero no me he spoileado las zonas, entonces no tengo ni puta idea de por dónde continuar Lo único que se me ocurre es, aparte de buscar por dónde continuar y demás Que muy probablemente se me quede un stream de transición de puta madre, yo todo puto perdido Lo que voy a hacer es, sé dónde pelear contra un boss Nos dejamos en la cárcel hipogea a la bestia oscura La voy a derrotar, probablemente no Pero como no sé por dónde continuar le iré echando algún try y demás para que no se me quede un stream coñazo Porque su puta madre Muchas gracias a todos los que estáis por ahí por YouTube en cuanto lo resuba Y en cuanto lo estemos viendo en el stream en el de por la noche Y a todos los que vayáis viniendo por Twitch Vamos a ir cargando Yo voy a ir comprobando mientras carga que esto se escucha de puta madre A ver si no le he cagado, como siempre Vale, no le he cagado como siempre, puta madre A ver, actualizo esta movida para tener el chat en pantalla Cojonudo Vale, y vamos a darle Tengo que poner el HDMI Que lo estoy viendo desde el remote play y se ve como la mierda Vale, todo bien, Kahn bien Toda su puta madre bien Cojonudo Vale, del último stream también gastamos los ecos de sangre que nos dio Amigdala Así que lo único que me queda es Si no está Garman por aquí para contarme su puta vida y decirme a dónde tengo que ir Que no está, desapareció hace tiempo y no ha vuelto Lo único que puedo hacer es eso Ir a pelear contra la bestia oscura Si no es eso lo que hay que hacer Me he quedado sin caminos, me he quedado sin movidas No sabría por dónde continuar ya Pero bueno, vamos a ver si Porque pillé gemas En el stream anterior, a ver si tengo alguna que me mejora De momento A esta no A esta parece que tampoco Y a la última sí que le pillé varias Pero son todas de ataque con fuego Bueno, y una de ataque con rayo Sé que varios de los poses son debils al rayo Pero es que la gema que llevo me sube el daño base Y según mi lógica del otro día Prefiero tener el daño base O sea, para Para mis cálculos y demás Prefiero tener el daño base Contra todos los enemigos Antes que A tener más daño contra unos que tengan debilidad Al fuego o al rayo o al elemento que sea Y otros que sean resistentes Y su puta madre Vale Como no sé por dónde cojones continuar Porque aquí por donde el bosque prohibido No vi ningún camino del bosque Lo cual es raro Porque era una zona jodidamente amplia En la que solo pillé la piedra amigdalena Y por aquí Debería seguro haber algún otro camino Que me haya dejado Pero no tengo ni puta idea Vamos a ir de primeras a la cárcel y pogea Le vamos a meter un par de trades Que me va a puto fulminar Porque recordad que esto Ya lo he dicho a mi internet Pero lo sigo diciendo Es un run sin subir la vida Y de cuando peleaba De perfect contra el bicho este Ha pasado ya Han pasado ya Una semana por lo menos Ostias, me llaman Posible fraude Ya me lo marca hasta el puto móvil No sé si se ve bien ahí Posible fraude pone Pone a que te follan A tomaros por culo Paso Lo he dicho Que me va a acostar Y seguramente Haga un combate de mierda Al principio Pero De hecho voy a intentar Derrotarla Porque Antes cuando Vine aquí Sin que tocara Porque no tocaba venir aquí Conseguía bajarle Hasta Hasta la última fase Y demás Teniendo mucho menos nivel Mucho menos Poder de ataque Y demás Aunque vida tengo la misma Debería ser capaz De hacer un buen combate Eso si No estoy tan acostumbrado Como antes Así que Los primeros Van a ser Van a ser de prueba Porque Aparte este enemigo Me costaba mucho Es bastante más rápido Que Que algunos de los otros poses Vamos a ver Ahí tienes que Si estás mal colocado Iré pensando Iré pensando Mientras peleo Esos tíos me van a matar De one shot También Eso Como no se me ocurre Por donde cojones Iré pensando Cosas que me haya dejado Caminos que me haya dejado Y demás Mientras voy peleando Contra el bicho este Así vamos haciendo Algo útil Mientras Mientras trato de Buscar mentalmente El puto camino Pero No tengo No tengo Ni puta idea De por donde es Suerte que al menos Tenemos este boss Para Para pelear Un rato Contra él Que de hecho A mi Dalla Era un boss Bastante fácil Me resultó fácil Y estuve una hora Para matarlo Así que aunque El boss El boss Joder No se ni hablar Aunque el boss Sea mecánicamente fácil Me va a costar Un buen tiempo De derrotarlos a todos Estoy muerto Casi Justito Eso creo que era Segunda fase Ah no Era cuando se le quita El coso Nada Nada Es el tercero Fuck Pero tengo altísimo El puto juego Me estoy quedando Puto sordo Un segundo Me estoy quedando Putísimamente sordo Ah Y de hecho Creo que lo tengo También muy alto De Del stream Pero bueno Da igual Vale A ver si cargo A la mierda Esta Y a ver si Me reacostumbro A pelear Contra el bicho Este Bueno Ahora lo tengo Bajísimo Vale Está bien A ver si me reacostumbro A pelear Contra el bicho Este Porque yo antes Hacía un combate Bastante mejor Ahora No tengo ni el timing Para pasar por debajo Antes siempre atraía El ataque con Con su pata izquierda Aposta Para pasar por debajo Y pegarle dos Ahora eso no me está saliendo Por algún motivo Sé que tenía que controlar Bastante la distancia Ponerme a una media distancia Para atraer siempre El mismo ataque Que era como lo hacía antes Pero me va a puto costar Y eso que ahora tengo Mucho más daño Y demás Eso es el ataque Que quiero Atraer Así es como lo hacía Ese es el ataque Si estoy a esa distancia Todo el rato me va a hacer eso Lo malo que La puta explosión Todavía no la controlo Sé por dónde es Pero todavía no tengo el timing Ahí está Si lo llevas por detrás No te mueres No te mueres No te mueres No te mueres No puedo escapar. Esto le va muy mal ahí. Y estoy gastando demasiados recursos. A partir de ahora no voy a gastar ningún vial de sangre hasta que no baje el 50%. Si no, lo voy a malgastar a lo tonto. Pero voy a seguir un poquito más en el combate. Porque en algún momento tendré que matar al bicho este. Y si me estoy quedando sin camino, puede que el momento haya llegado ya. Que no quiere decir que vaya a ser fácil, así que... Igual de hecho invivoirme el arma en fuego con la gema esa o en la propia electricidad. No creo que sea débil la electricidad, pero seguro que con fuego igual hasta le quito más o algo. Que por cierto, los ocho mil y pico ecos de sangre que tenía al principio... Había asumido muy fuertemente que se los daba de gratis. O sea, se los he regalado. No voy a gastar viales hasta que no... Hasta que no baje el 50%. Por norma. No voy a gastar viales hasta que noine. Por recompensa. No voy a gastar. Sí, no voy a gastar. Y si no lo Judiencia... Ya es. Había saltado en buen timing Y con buena distancia Creo que me ha faltado un poquito Vale, voy a cambiar En vez de buscar caminos y todo perdido Y toda su puta madre Va a ser 100% stream de matar al bicho este Y eso que no estoy ni cerca Pero en algún momento hay que puto matarlo Seguro que Que detrás de esta arena de boss Hay algo para continuar o tiene que haber Alguna cosa, es que La Migdala ha aparecido cosa secundaria Porque no había absolutamente nada para continuar detrás suya Y no se me ocurre Porque otro sitio continuara Así que lo único que se me ocurre es matar a este bicho Y ver si Si es que había que hacer esto O que no tengo ni idea Pero vamos que voy jodido Voy bastante jodido Así como dije que a Migdala era fácil y me tiré Una hora detrás hasta matarlo Este igual no lo mato en el stream Este igual ni lo mato Este por algún motivo me cuesta bastante más No hay 2 Nada de ¡Gracias! Tenía el puto puño puesto No tenía el arma puesta Este boss me va a costar demasiado Me va a costar demasiado Y estuve a punto de matarlo Como hace 20 niveles La primera vez que vine aquí Lo que quiero decir es que si me acostumbro Debería tener mucha mejor Situación, mucha mejor ¿Cómo decirlo? No me acuerdo O sea, no puedo pensar hoy Pero debería ir mucho mejor preparado Para el boss que cuando Que cuando vine aquí Cuando me arrastró el hombre del saco Y me llevó a esta cárcel hipogea Y ese me va a matar de one shot con cualquier golpe Hay que recordar también que A mí los bosses me cuestan un poco más Porque, o sea, no me subo nada En vida Que si no aguantaría Alguna que otra hostia más Y seguro A este ya lo hubiera matado Cuando Le estaba dando tries y demás Ahora no estoy ni cerca O sea, no me hubiera matado Ok, entonces ¡Gracias! 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 ¿Saben la fasa? ¡Gracias! ¿Tercera? 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 No sé si tiene Ah, ok Ah, se supone que este Pues no sé, ha venido Serral Ha venido Faker, Serral aquí Faker aquí Ah, se supone que este bicho me iba a costar O sea, a mi Dala era fácil y me costó una hora Y resulta que este lo mato en, yo que sé No sé, como tengo el timer con el string de Dino Crisis No sé cuánto llevo, pero Ok, vale De repente se ha decidido morirse y yo que sé, su puta madre Ah, vaya diferencia también de daño llevaré con antes Porque su puta madre Joder Ah, vale, pues ahora puedo saber si este es el camino por el que hay que continuar o no No, para matarlo hasta dentro de... Ah, de hecho, antes de este trade he dicho Igual no lo mato ni en este stream Y los streams de Bloodborne suelen ser hora y media más o menos O sea que... Joder, vale Ah, dime que hay camino Vale, hay camino Ah, como no hubiera que continuar por aquí No tengo ni puta idea de qué hay que hacer Hostia, hay camino pero no lleva a ningún sitio Vaya puta mierda Ah, y para qué me ponen este camino si no hay nada Supongo que más adelante igual hay algún NPC, una secundaria o algo así Porque si no, no... No sé qué pinta el camino este por aquí Ah... Si es solo la arena del boss y ya está Estoy jodido porque no soporto dónde continuar Claro, al menos en el stream En este stream Ya hemos... ¿Me he matado aquí la otra vez? What? Ok Ah... Al menos en este stream ya hemos avanzado algo Hemos matado a un boss, yo qué sé No sé si es secundario o qué cojones Pero... Pero hemos matado a un boss No hay nada para continuar aquí No hay absolutamente nada Yo creí que íbamos a pasar a otro... A otra zona de la cárcel o algo así Pero no se puede continuar por ningún puto sitio Estoy jodido Vamos a tener que investigar Vamos a tener que buscar De hecho, en esta propia cárcel Creo que había algún sitio más por mirar Así que voy a echar un ojo rápidamente Abrir por... Espera Ah, me lo cerraban detrás mía Pero antes era simplemente una niebla Viejo ya... What? Espérate que sí que es zona nueva O sea, yo he venido... Yo he estado en la cárcel hipogea Vengo aquí... Espera Igual es que yo vine desde otro sitio Y se me ha abierto eso Igual la zona de la que yo vine es... No, yo tuve que venir de ahí Qué cosa más rara No, espera O sea, donde estaba la niebla es aquí Entonces... Esta zona sí que tiene sentido porque yo vine de aquí Pero ahora no me dejan volver ¿Por qué? O sea, no recuerdo... ¿Había que darme un salto para bajar aquí o algo? No recuerdo Vale, pues sí que... Sí que hemos descubierto zona nueva Así que primero voy a ir a... Debería investigar Pero primero voy a ir a... A gastar los... No, no voy a gastar los ecos todavía Vamos a investigar esto Porque hemos llegado a viejo Yarnam Y esta puerta ya sé dónde es Vale, eh... No hemos descubierto zona nueva Esto... Conduce a la zona de la bestia sedienta de sangre Aquí hay unos perros O debería haberlos Voy a gastar los ecos Por si acaso Porque aquí hay un perro patrullando Un perro gordo Y ya no está O sea, eso me indica Que han cambiado los enemigos de toda la zona Luego también Hace varios streams Vengo diciendo lo de El valor que está debajo de mis ecos de sangre Ahí en... Joder, esto está espejado Ahí en la esquina superior derecha Debajo de los ecos de sangre Hay un valor con un ojo, ¿no? Eso se llama lucidez, creo Y lo tengo en 59 Todavía... Bueno, no sé si en la historia Ya nos han dicho lo que es Creo que... Yo lo sé porque me lo he spoileado Tengo entendido que a partir de 40 Pasan cosas Y esas son las cosas Que voy a intentaros enseñar A partir de ahora Vamos a... Usar los ecos Por no perderlo más que nada Tenemos 59 lucidez Voy a... Voy a ponerlo en 60 Ya que estamos A ver si tengo algún conocimiento de loco Tengo 5 Me acabo de ver un speedrun de Bloodborne Y quedé traumado Yo nunca he visto ninguno Nunca he visto ninguno Pero... Iba a decir Si... Si eso igual me animo a hacer Speedrun de Bloodborne Pero la play no es mía Así que... No podría practicar suficiente Y demás Y tener la seguridad de... De poder hacerlo En plan... De poder luego competir Y demás Porque tengo que devolver la play Hazlo cuando termines el juego No, no por eso Porque tendría que practicar mucho Y demás Y no tengo la seguridad De que... Luego cuando... Yo que sé Se me está dando bien Pues si tengo que devolver la play Sería... Todo el conocimiento a la mierda Todo el esfuerzo a la mierda Es... Sería una putada Pero sí Me gustaría Me gustaría Me refiero a el Speedrun Y no hacerlo en sí Ah, vale También También puedo hacerlo Cementerio de la bestia oscura Fue el... La zona donde peleamos Contra la bestia oscura Esta chunga Así que... Vamos a ver Porque han cambiado Los enemigos de la zona Y eso me intriga Y si no Os puedo enseñar también Lo de la lucidez Porque creo que ya lo puedo enseñar Aparte Llevo más de 60 de lucidez Y creo que era con 40 Que empezaban a pasar cosas Así que... De... De todas formas No sé por dónde cojones continuar Así que... No me quedan... Muchas opciones Tampoco Ah, pues sí que están los perros Hijos de puta No han cambiado Los enemigos de la zona Lo único que ahora Son más débiles Que su puta madre Estos antes eran desafiantes Hasta cierto punto Vale Si no han cambiado Los enemigos de la zona No tiene sentido Continuar por aquí Voy a ir un poco Para la derecha Pero... No, ahí es donde está La zona de... Nada, pues... Por aquí no es Entonces simplemente Era matar al boss Y volver a esta zona O sea... O sea que los dos últimos bosses Que he matado La bestia oscura Y amigdala son secundarios Porque si no... Porque si no no... O sea... Creo que hay una especie de puerta Matar a matar a un boss Que de hecho... No sé si antes de ese stream O después de ese stream Estaréis viendo una recopilación De... Como la primera que hice De los tres primeros bosses Como ya es el séptimo boss que mato Haré recopilación De los tres bosses anteriores Y... Así de tres en tres Para el que no se quiera Atragar la serie Pues que vea Lo... Lo poses ahí Todo guapo Y en diez minutillos Y su puta madre Quería probar con esta puerta Que creo que nos llegué a ir por aquí O sí Pero no me acuerdo No me acuerdo para nada De este camino Hostia, un cerdo No me acuerdo para nada de esto O sea que esto no lo miren Ni de coña El cerdo está dando buena cuenta De los enemigos parece Hostia, perros Vamos cerdo, ayuda Ayuda cerdo No, a matar con la carro A ver que había ahí Un enemigo Pero no hay puerta ¿No? Voy a matar al cerdo Y voy a investigar todo esto bien Porque no sé si es que Si antes estaba bloqueado Y he tenido que matar A la bestia oscura Para que se me abriera Pero no me suena Que yo haya ido por aquí Ni de coña Aparte me parece que Los cerdos de ese tipo Cuando los matan No vuelven a aparecer Como el del puente O el del puente Si que aparece No, guay No me puto acuerdo Tengo Estoy hecho un puto lío Igualmente quiero investigar por ahí Así que Lo malo es que me van a perseguir Los hijos de puta Espera Estoy yendo por el camino Que no es Fuck Me va a matar De una patada este Y voy a perder los ecos Que este me guansotea todavía Bueno, todavía Y siempre me Me ha dejado Tiritando al hijo puta A ver, si no me persiguen Los hombres del saco Voy a matar a La puta bruja esa O lo que sea Esto es Completamente una zona nueva Que no he investigado Perros Tengo que matar al hijo puta Este What? Eso antes me he matado De una Me he cortado el cuello ¿Lo aguanto ahora? Lo aguanto ahora Igual ya tengo que Gastar puto pieles De sangre en el fio Me están persiguiendo No Hostia, si Putos hombres del saco Me dan un puto miedo De la hostia Pasando el tema Ven aquí, perro Atan al porculo Y el hombre del saco Pues que vengan dando Dime que esto es Te van a encontrar Por donde continuar, tío Y esto no lo he investigado Así que Tiene que ser algo Realmente es que Me lo tengo menos de pie de sangre Que ya no me sirve Necesito bloques de sangre O algo así Y no me los he encontrado todavía Para mejorar el arma Al siguiente nivel Sangre fría frenética Y una puerta Que va a estar cerrada Por el otro lado Está abierta Vale, eso es un poco de mal gusto Hijos de puta Pero igual os moris Guijarro y guijarro Tiran bien de piedras Hostia, esta es la puerta de... Oh, vaya puta mierda No jodas Esto es un simple atajo Bueno, ni atajo Porque Espera, ¿por abajo qué había? No recuerdo Por abajo estaba la zona de la cárcel Y por aquí, por el otro lado Había una tía llorando Que no recuerdo lo que decía Vamos a volver a hablar con ella Si es que todavía está De hecho, no se la oye Y voy a leer todos los mensajes Todo Los locos se afanan a escondidas En rituales para invocar a la luna Descubre sus secretos Ok Vale Aquí debería estar apagados llorando Está arrasando A ver si cambia algo Con respecto a la última vez Que de hecho no lo recuerdo Pero bueno No me digas, por favor Si la mato la lío Porque esta es que no hace nada No hace nada más Buah, estoy que la mato Y la jodo infinito Aunque es mi política No matar gente Pero Vamos a probar lo que pasa What? Va, que la fue bien Da igual Te ha salvado Buah, espera ¿Qué cojones? Ahora me da pena Joder Oedón retorcido Esa es una runa Que no me ha dejado No utilizarlas Así que ni puta idea Pero He pillado un montón Y ni siquiera las estoy mirando Los ataques viscerales Reponen balas de mercurio Hostia Interesante esa mierda O sea Yo hago parry O sea Disparo Hago parry Me recuperan balas Disparo Hago parry Me recuperan balas Sería el parry limitado Con eso Está de puta madre Vale Pues ok Simplemente Parece que Sí que había que matarla Para coger esa runa O algo Y que no iba a hacer nada más La pava esa Me sabe mal Pero yo que sé Es un puto juego Da igual No es mi política nunca Pero yo que sé Vale Hemos descubierto Hemos descubierto El atajo ese Así que ahora Puedo ir desde Desde aquí Esto antes estaba cerrado Pero si toda esta zona Va a ser simplemente Para matar a estos enemigos Y ya está Y no se puede continuar por aquí Vaya puta mierda Tiene que haber algo más Voy a investigar toda la zona Al 100% No tengo nada mejor que hacer O sea No tengo otra zona que investigar Así que vamos a investigar Esto al 100% Y si por lo que sea No es por aquí Pues Haré backtracking E intentaré echar un ojo A ver por donde puede ser Este Recordad que me mata De puto one shot Le tengo miedo por algo Al pavo este Pues por eso mismo Es lento y tal Pero hace Ataques circulares Y por ejemplo Con ese salto te busca Aunque te pongas por el lado Hace un giro Extraño y demás La puta es que ahora Van a estar todos los Putos enemigos vivos He abierto el atajo Quiero investigar Quiero investigar Toda la puta zona Detrás del cerdo A ver que coño hay De hecho No sé que me sale mejor Si me sale mejor Bajar Oh ya entiendo A ver Dame tus piedras Dame tus piedras Y va a falta De guijarros Para Para Pulear y demás Así que Me voy a de puta madre Que me droquen piedras Cojonudo Siguiente A ver tu payaso Casi me muero ahí Me ha salvado la escalera Si fuera por rango Estaría muerto Realmente Los gemelos De piedra sangre Que no me sirven Para nada Y mis ecos Están Justo ahí Vale Necesito matar Al cerdo Sin palmarla Pero primero Es que hay Detrás del cerdo Veo bridges Veo puerta Catedral Eso está bien Y creo que Otra puerta Al fondo Tiene que ser El camino Por el que continuar 100% Vale De aquí No me va a seguir Nadie Que hay un mensaje Ahí Es una trampa Lees el mensaje Y te mata el cerdo Falsísimo Joder Eso ha sido de gratis ¿Eh? Vale Mira de sangre por dos Cojonudo Ahora puedo investigarlo Por aquí Mirad Un cielo de sangre pálida Debería volver Con el farol A enseñaros Lo que creo Que os puedo enseñar Con 64 De lucidez Pero de mientras Vamos a investigar esto Hay mucho bridge Y mucha puerta Y eso está bien Sobre todo por las puertas Los bridge me suelen la polla A no ser que sean Bueno si son armas No me las puedo equipar Así que Porque tengo esa restricción En este run No tengo las piedras puestas No quiero venir Ejoputa A tomar por culo Siguiente ¿Esto es un macho alfa? No es un perro Vale Los bridge Conocimiento de loco Conocimiento de loco Conocimiento de loco 67 A ver si pido hasta 70 O más El chelmo de hierro Atuendo negro Yargul Set de Yargul Por aquí Vale ahora Decisiones Tenemos puerta izquierda Puerta grande Esa va a estar cerrada Por el otro lado Fijo Voy por la pequeña Que se va a abrir O las dos están cerradas O una de ellas De hecho esta ni siquiera Ni siquiera da opción A abrirla Cuando parece Cuando sí que parece puerta De De que se pueda abrir O algo Fuck Vale pues nada La única opción Se tiene que abrir No me jodas Si no se abre ya Me pego un tiro en las pelotas Está firmemente cerrado Ok Ah pues nada Me voy pegando el tiro en las pelotas Creo que no hay nada más Que investigar por aquí Así que Tengo que recordar Que hay una puerta cerrada En la cárcel hipogedad Que ya sabes Vale Se acaba de terminar Mi Mi coso principal De investigación No tengo ni puta idea De que voy a tener que hacer ahora A no ser que por aquí Otro cerdo A no ser que por aquí Haya más cosillas Estoy jodiendo Tengo miedo de su carga Por eso estoy dando círculos Vale ok Deja Sangre Papel rayo por 5 Mira Eso está de puta madre Ese bridge Me ha venido puta madre Vale Más cositas Tírame Tírame cosas Tírame camino principal también A ver Perros El siguiente El siguiente Quedan dos Creo que tres Y otro al fondo Y un hombre del saco Vamos poquito a poco Porque si la palmo Aparte que tengo Echos de sangre para un nivel Si la palmo Voy a tener que repetir todo esto Y es un Coño acito en el que están matando Todo el mundo Porque si no mato todo el mundo No voy a poder investigar Tranquilo Espero que no me guance El hombre del saco De hecho Me he quitado los dos perros Y daño un poco al colega A tomar por culo Aprovecho la transformación Y lo mato directo Tonitrus Vale Esto era un arma Que creo que Su cosa especial Era que se imbuía De forma eléctrica O sea No te dejé gastar Papel rayo O algo así Pero igualmente Una de las limitaciones Que me he puesto para este run Es que no puedo cambiar de arma Así que Si todo esto era para coger Tonitrus este A F No hay ningún otro camino más O sea que la cárcel hipogea Lo he investigado al 100% Y no hay absolutamente Ningún camino por el que continúa Salvo esa puerta cerrada Que a saber como se abre Con lo cual Giga F No tengo ningún camino más Que investigar No hay puta mierda Voy a volver a Yarnam Y a ver Que puedo hacer por ahí Voy a volver Y a ver Que puedo hacer por ahí Bueno espérate Aquí hay como caminos Que No sé si alguno de estos Lleva a alguna zona Que no haya probado antes Porque Yo sé que Puedo venir desde la zona del fondo O desde Creo que desde el pasillo ese Pero no he probado Creo A Entrar De hecho no había investigado esto Eso es buena señal Vale pero no hay nada más No hay nada más A ver desde aquí Quizá Uh vale Interesante Si me está dejando Tu puta madre Nada funciona Desde el lado Que tiene que funcionar Su puta madre Me está dejando caminos Pero Oh claro Esto no funciona Desde este lado Igualmente Si me está dejando este camino Cuando yo creía que estaba Todo investigado Quiere decir que igual puedo Voy a tratar de investigarlo Un poquito más Porque claramente En esta cárcel hipogea Hay más cosillas En plan Está esa puerta gigante Cerrada Está ese ascensor Que lleva a otro punto De la cárcel Que no está operativo Por este lado Tiene que haber algo más Aquí es por donde salimos De normal Creo Al Si Ahí arriba Está el otro El otro farol Hija de puta Vale Me tira piedras Se va a complicar Si se juntan dos hombres Del saco Tengo que Tengo que usar Las putas piedras Usar las piedras Y pelear desde aquí Pero vamos Que esto ya sea Donde lleva Así que no No estoy ganando nada Como mucho Podría investigar esto Un poco más tranquilamente El de atrás Me ha visto What No A la mierda Vale Le ha leado Igual Voy a empezar Desde ahí O sea Que los socorros Los tengo justo delante Solo tengo que matar A estos dos Es como que En esta cárcel No hay nada más Pero a la vez Si que hay Bastante más Y no tengo Ni puta idea Y no quedan Tampoco Caminos A no ser que Ahora me encuentre Alguna puerta Por aquí O de las zonas Que pasé corriendo Vale Vale Tengo que recuperar Los socos Me morí Voy a recuperar Los socos Primero Espera ¿Los tiene el colega? No Los tiene la puta bruja Esa de mierda Vale Eso lo facilita Me voy a pelear Me voy a pelear Invalidos A tu puta casa Payaso No me lo tuyo Vale Ahora puedo investigar Esto tranquilamente Pero es que aquí No había nada más Por la zona del otro lado No había tampoco Nada más Aquí arriba Solo está el farol Y no recuerdo Que hubiera tampoco Gran cosa Los rituales De presidida Si han Un recién nacido Encuentra uno Y silencia Su angustioso llanto Vamos a ver Puerta Vale No se abre de este lado ¿Cómo no? ¿Cómo no? Digo Esa puerta no me suena Pero Oh No se abre de este lado Vale Pues solo me queda Yo que sé Voy a investigar Por la ruta Hacia el boss Venga En serio Como por aquí Siempre paso corriendo Voy a ver si me he dejado Algo Pero Pero no creo Al menos No algo principal Están Activándose los del otro lado Aquí sí Sí Está viniendo ya El macho alfa A ver colega ¿Dónde estás? Ven aquí Ven aquí campeón Te voy a dar lo tuyo Vale Siguiente Ahora está solo este Creo F F F F Giga F Ya la hemos liado Ostia Demasiada F aquí Ok. Vale, bien. Bueno, a ver si puedo investigar ya la otra zona. Hijo de puta. Vale, algo por aquí. Por aquí nunca he investigado porque siempre están los hijos de puta estos y no los quería matar nunca. Siempre he pasado a largo. Por aquí es la zona donde se supone que vamos al puto boss. Ah, y es este salto. Esto no lo estaba viendo antes. Y se os abría la puerta del fondo que lleva a Yarnam. Pero por aquí ya no hay nada más. O sea, si me estoy dejando algún camino a su puta madre que no lo he encontrado porque yo he intentado investigar esto al 100%. Vamos al farol. Vamos a volver y trataré de investigar, no sé, desde la gran catedral a ver si hay alguna puerta. Desde la capilla de Oedón, la puerta que subía a una torre que nunca pude abrir, que siempre me sale bloqueada. A ver si por lo que sea se ha abierto ya o algo. O es que no tengo ni idea de por dónde continuar. En ese stream al menos ya lo que llevamos es un boss matado. O sea que avance hemos tenido. Aunque sea matar a un puto boss, aunque fuera secundario. Si es que es secundario porque ni siquiera, es que ni siquiera lo sé. Así que si me falta alguna llave, me falta alguna cosa. Vamos a investigar. Está la muñeca durmiendo, no quiero tampoco putear. Pero bueno, ya lo sé. Es que si no voy a perder 30.000 ecos. ¿No tengo un puto agua o por qué? ¿Qué es su puto madura? Y voy a haberme dispersado, dice. Vale, dame... Me vas a dar... ¿Cuánto me falta para dos niveles? Para dos niveles seguro que me falta... Me faltarán como dos minuas. Y vamos a subir fuerza. Y me faltan... 800. Yo tengo para petar cosillas. Aparte de los... Tres conocimientos de loco. Que me van a dejar en 67. Tengo por aquí, por ejemplo... 3.000. Se ha pasado un poco, pero bueno. Vale, que analizar eco sí. La fuerza a 40. Ahí me ha subido dos puntillos en... En ataque de la armadera. Así que ha estado bien eso. Vale, y ahora... ¿A dónde cojones vamos para buscar más cosillas? Paso el salido genguín mora de la bruja de busco prohibido. Creo que está bastante bien investigado. La cárcel hipogea la acabo de investigar ahora. Al edificio electivo... Creo que estaba todo hecho. La frontera de la pesadilla era solo la zona para... Ir a por la Middala. Y en la zona de la Middala no había nada más. O sea que... Frente a la pesadilla y a por la Middala... Eh... 100%. Edificio electivo... No sé si había alguna... Alguna puerta que me haya dejado o algo así. Aparte yo recuerdo que... Estaba el... La cabeza esa detrás de una pared... Eh... Que yo ya me había spoileado quién era... Creo... No estoy 100% seguro. Que nos decía... Tírate... ¿A qué esperas? Tírate. Y eso... Yo sé a qué se refiere. Yo sé a qué se refiere. A... Lo que no sé si es aquí. Y lo vamos a... Ver de nuevo. No sé si es aquí lo de... Tírate a qué esperas. Basta ya de vacaciones... Lánzate, arrójate al vacío. Lo que necesito es la zona para lanzarme al vacío. Porque si no sé dónde es... Si me lo dice este... Es porque es aquí. Y si es aquí... Es que... Debo estar ciego o algo... Porque no lo vi en su momento. Hola. Iba a decir... Ahora bien, aquí... Los enemigos habrán vuelto a salir. Y es el caso. Pues tu puta madre. Estoy gastando más seco sin hacer nada... Que su puta madre. Vale. Esto... Tiene que ser aquí la zona para continuar 100%. Esta vez la puerta cerrada... Pero esto lleva a la frente de la pesadilla. Que se recuerde. O sea, por aquí no es. Esto me devuelve a... A la zona donde... Donde a mi tala. Habrá alguna zona para tirarse... Porque es que... No recuerdo cómo era la zona... Pero sé que... Eso de... Arrójate al vacío... Lánzate no sé qué. Tiene sentido. Ahora bien. ¿Dónde cojones es? Es... Porque aquí no es. Vuelve a investigar esta zona. Es que por aquí no va a ser tampoco. O sí. No tengo ni puta idea. De hecho nunca he investigado esta parte de abajo. Ah, no. Vale. Esa es la parte de... Del combate contra mi Tala. Voy a volver a... Al edificio lectivo. Tiene que haber algo más ahí. Arrójate al vacío. Lánzate. Su puta madre. No sé dónde. Si no me dice dónde... Difícil. Ah, también... Debería poder entrar a la zona donde está el... El colega este. O sea, que me faltan cosas por investigar en el edificio lectivo este. Vale. Edificio lectivo. Si no, luego meto de transporte a los aposentos de la Tala para investigarlo por ahí cerca. A ver si está la cosa esa para... Pero no sé. No sé, no tengo ni puta idea. Vale, ahora investigación 100% real, no fake. De todo lo que me falte por aquí. Puerta cerrada que vea. Puerta que miro a ver si tengo la llave o su puta madre. De hecho es que lo investigué todo al 100%. O sea... Me falta como mucho. No, esta ya la abrí. Y esta también. Es que está todo mirado. Está todo mirado por aquí. No hay nada más. Como mucho... Bueno, he visto que hay enemigos en el segundo piso. Enemigos que no saltan ni nada. Igual hay una forma de subir al segundo piso. Y esto es mucho más grande de lo que parece. Pero tampoco lo he visto. Así que yo que sé. Que hay 25.000 putos enemigos. Nada, que le fallen. Voy a ir a... Ah, donde a Middala. Miro a ver si es que me dejé algo con las presas. Porque igual... Igual cerra stream injusto y no mire. O yo que sé. Y si no, es que no tengo mi puta idea, macho. Si no, para no hacerlo demasiado largo, lo cerraremos por aquí y buscaré fuera de la cámara y demás. Y así nos hace demasiado cuñazo el puto capítulo cuando lo resuelve además. Bueno, también tengo que investigar una de las puertas que... Y también enseñar lo de las... Lo de los... Esto, los... Hostia, aunque ya no puedo enseñar lo de la lucidez. Porque maté al bosque que se veía desde afuera. Que era lo que os quería enseñar. Vale, pues lo digo entonces porque parece que ya me lo he pasado. Si vas, creo que es con 40 o más de lucidez. Y vas hacia la zona de la parroquia de esta de Odeon. La capilla de Odeon y demás. Puedes ver en medio del puto edificio por fuera. Que estaba Middala ahí clavado. Como si no tienes lucidez no lo ves. Pues pasas de largo. Pero cuando tienes lucidez sí que lo ves. A Middala ahí que ocupa más que la puta catedral. Vale, vamos a hablar con la muñeca a ver si me dice algo. Porque no tengo mi puta idea. Los hunders me han dicho sobre la iglesia. O qué. O sobre los dios y su amor. Pero... ¿Los dios aman a sus creaciones? Soy un hundro creado por usted. Y por supuesto. Lo amo a usted. ¿No es así que... No es así que... Lo que me dice... Lo que me dice... ¿No es así que... Lo que me dice... No es así que... German por algún motivo desapareció hace bastante. Y no lo he vuelto a puto ver. Vale. Opciones. Voy a investigar lo de a Middala. Después de lo de a Middala... La puerta que está donde la... Capilla de Oedón. Luego necesitaba un emblema para abrir otra cosa. Y ese emblema creo que no lo he... Obtenido en ningún momento. Si lo he obtenido... No me da ni puta cuenta. Iré a mirar esa puerta también. Ya hay dos puertas para investigar. Creo que será el 100% que tengo que hacerlo de arrojarme al vacío... Aunque no sepa dónde es. También tendría que investigar a ver dónde coño es. Pero es que no lo veo todavía. Frontera de la pesadilla. Aquí es donde matamos a Middala. Esa es la zona del combate. Y aquí no había absolutamente ninguna zona para arrojarme. Si me lo dicen en el edificio lectivo... Tiene que ser por ahí cerca. Yo qué sé. Es que no recuerdo la... Espérate. Por ese camino vine. Y por ese camino nunca fui. No me jodas que me dejé... Que fui al... Vale, no. Es simplemente un... No es camino esto. Vale, ok. Pues como no lo mire no tengo ni puta idea. Lo tendré que investigar fuera de cámaras. Hasta encontrarlo. Estoy casi 100% seguro que hay que hacer... Lo de arrojarse al vacío. Porque sé exactamente qué voz viene después. Yo qué sé. Tengo dos mil ecos. Me... Puedo... No, era un lugar específico. Era un lugar específico. Voy a investigar por... Por la frontera de la pesadilla o algo. Espera. Esto no me mata. Parecía como que... Había superficie y no reparaba. Pero bueno, yo qué sé. Da igual. Son dos mil ecos. Es una... Es un chiste. Ah... Un lugar para arrojarme al vacío. ¿He visto yo algún lugar que... Te diga claramente que te invite a tirarte? Por aquí no lo hay. Y si lo he visto en algún otro sitio no me acuerdo. Un lugar que me invite a tirarme... Vale, voy a mirar las dos puertas que... Que tengo pendientes. Porque no tengo ni puta idea. Voy a mirar esas dos puertas. Probablemente estén cerradas todavía. De hecho, una de ellas creo que sé cuándo se va a abrir. Con qué voz. Es en parte putada que me haya spoileado cosas. Y en parte no me spoilea las que necesito como para continuar ahora. Vamos a ir a... Distrito Catedral. Voy a mirar una de las puertas que va a estar cerrada del puto canteo. Y la otra, no sé si tengo el emblema ese que necesitaba. Me han tirado bastantes sujecidios que no he leído. Y está muy cerca de donde la catedral. Así que podría mirarlo en cero coma también. Más caminos que me haya dejado. Donde el paso de la... El osario de Henwick y lo de la bruja y demás. Igual me dejó algún mini camino. Pero creo que está todo 100% investigado. Lo único que... Bueno, había una puerta que se cerraba por el otro lado. ¿Cómo no? O sea, es que... Puertas que se cerran por el otro lado me he dejado 100.000. La cárcel hipogeada me he dejado una ascensor y una puerta. Es que ni puta idea, mancha. Vale, vamos a hacer lo que... A... A remirar dos de las puertas que... Que tenía cerradas sin motivo. Igual con... Igual esta hora que voy a dar ahora se abre con lucidez. Igual se desbloquea después de haber matado a alguno de los bosses. Ya no está German para... Para darme pistas como antes. De hecho, acabo de ver un camino secreto. El clásico camino secreto y no lo había visto hasta ahora. El clásico camino secreto en ascensor. No me puedo creer que no había visto... Esto hasta ahora. Seguro que he llevado un bridge de mierda o algo, pero... O quizá no. Ok. Un puto cofre. Cojonudo. Oedón sin forma. Y eso es un... Un logro. O sea, un trofeo de plata. O sea, que esto era como una especie de super puto secreto de la hostia. Vamos a mirar la runa esa. Aunque no puedo usarla ni no sé por qué. Y de hecho debería mirarlo de los... Cálices estos, gente. Ni siquiera lo he mirado. Pero va, que le fue bien. Eso sé que era algo secundario. Oedón sin forma. Sube el máximo de balas de mercurio más cuatro. Vale. Puta mierda. Vale, alguna costilla más. Tío, estoy cagando. A ver qué tiene. Urna de mensajero. Ni puta idea. Vamos a verlo. Urna de mensajero. Urna de mensajero. Accesorio adorado por mensajeros ingenuos. Los mensajeros llevan las urnas llenas con incienso que los protege las bestias. Al revés en sus cabezas, indicando una predilección por lo oscuro. A los habitantes del tocón para hacerse tan interesados son los adornos. ¿Por qué no dejar que sean felices y que se diviertan como niños? Me suenan lejanos spoilers que esto no había que darlo en el santuario enlace. Santuario enlace. En... En el sueño del cazador. Me quiere sonar de la hostia. Lo miraré. Cuando vuelva al sueño lo miraré. Por si acaso... Esto yo lo acierto. Vale, y por aquí nada más. Ahora bien, esta zona de aquí abajo es la propia capilla. Ok, o sea que medio secretillo descubierto. Si me tiro por aquí igual hasta la palmo, así que voy a bajar por... De normal. Si es que se puede, que igual... Vale, igual va a ser que no. Se viene la muerte. Vale, nada. Vale, pues... Joder, hasta... Si me... Si me había dejado ese secreto, entre comillas... Me puedo haber dejado muchas más cosas. Así que a tomarlo porque lo vamos a investigar la... La puerta que digo. Vamos a... A darle una repasada. No más de 10 minutos. Si no lo encuentro, pues chapamos por aquí y... Y bueno, hemos matado a un boss. Yo que sé, algo es algo. Y aquí voy a pasar de todo el mundo. Así que yo no puedo disparar el de atrás, y los de arriba, y los de abajo... Y su puta madre. Que si no voy a tardar demasiado. Lo malo es que aquí hay hasta gigante. Y me puede pillar y me puede bajar. Uf. Estos van a subir. Aquí había... Un mensaje hablando del coro. El cielo y el cosmos son uno. El coro. Me puede dar. Lanzallamas, creo. Lo voy a matar. ¡Hostias! No voy a ver el otro. Qué susto me ha metido. Espérate que todavía me muero. Contra el más... Contra el más... Tonto del lugar. Cuatro balas, cuatro balas. Y esta es la puerta. ¿Se abrirá? No lo creo. Cojonudo. Bloqueado y no me dice por qué. Vale. Siguiente idea. ¿Pinché el emblema ese que necesitaba para la otra puerta? Creo que no. Porque sé exactamente cuándo... Sé más o menos cuándo... Intuyo cuándo se va a abrir esa puerta. Cuando tenga el emblema. Pero intuyo después de qué voy a conseguir ese emblema. Lo intuyo muy fuerte. Ahora bien. No sé tampoco dónde está la puerta ahora mismo. Pero creo que es donde la catedral. Y va a ser lo último que voy a mirar. Si no, pues... Eso, lo he investigado fuera de cámara central ahora por culo. Ahora voy a mirar a ver si lo del regalo de los mensajeros ese... Eres lo que yo creo que es. Que me aumenta en la tienda o algo así. Tienda que no la he usado en todo el puto juego. Pero bueno. No sé si es aquí o arriba. Consigir objetos. Aquí venden putas mierdas. Bueno, cosas útiles y tal. Sangre ritual. Flaminta piedra sangre. No vendrá bloques de sangre. Que es lo que necesito ahora, ¿no? Llave de puerta que lleva a la plaza de la gran catedral. Igual... Esto es obligatorio. O igual simplemente abrir un atajo. Espada sagrada de Ludwig. Ojalá pudiera usar todas estas armas, tío. Pero me lo limité al principio. Las compraré luego cuando se dé por acabar el run simplemente para probarlas un poco. Aunque sea. Fusil de Ludwig. Hostias. Hay un montón. Rociador de llamas. Esto es muy útil para un boss. No voy a decir cuál porque es spoiler. Pero yo ya lo sé. Y voy a hacer el boss sin ese arma. Voy a comprar esa llave. Voy a comprar esa llave. Igual es lo que necesitaba y no lo sabía. Dime que alcanzo de sobra. Ok. Ahora no me digas que abre la llave por donde me han dicho que está. No. Pero me dices que abre la llave de donde acabo de ir y me cago en toda su puta madre. Usa armas en ambas manos mientras iluminas la oscuridad. Un puto farol. Esto puede ser útil. Pero no puedo cambiar de... Y llevo la antorcha. Vaya jilpeo. Vale. Emblema de jefe cazador. Llave de puerta que lleva a la plaza de la gran catedral. ¿Será esto secundario? Un emblema de tela que pertenecía al capitán de los cazadores de la iglesia hace mucho. Abre la puerta principal que lleva a la plaza redonda de la gran catedral. La puerta principal está cerrada a calicanto en las noches de cacería y solo se puede abrir desde el otro lado con este emblema. En otras palabras, el regreso del capitán y este emblema suponían el final de la cacería. Abre la puerta principal que lleva a la plaza redonda de la gran catedral. Donde están los dos gigantes chungos. Vale. Es algo que hacer, supongo. Vamos a darle una oportunidad, supongo. Debería ser abajo del todo. Debería ser abajo del todo. Yo que sé. De hecho se me ha olvidado mirar a ver si podía dar el regalo en los otros mensajeros que hay por el otro lado. Luego lo miro la próxima vez que volvemos al sueño. Pero al menos ya tenemos una pista de que puede ser. Que sé que no me va a llevar a la zona donde necesito ir porque necesito encontrar la zona en la que arrojarme al vacío. No sé dónde cojones está. Se me va a mirar otra vez el puto edificio electivo. Igual me he dejado la puerta mágica del país de la maravilla de su puta madre. Porque en cuanto lo vea lo voy a reconocer porque se supone que es casi obvio. Tengo una ligera imagen mental pero no me acuerdo. Vale, a ver si se recono. Por la derecha está el paso del usuario Henwick y por la izquierda la zona que llevaba a la puerta esa donde Amigdala. De hecho Amigdala me cogió y no me dejó abrir la puerta. O sea que me va a llenar el frenzy. Sería una buena idea volver a esa zona. Porque esa puerta nunca la llegué a abrir. Vamos a investigar lo de la catedral y luego voy a ir a donde se me van ocurriendo cosas. Hostia que falta. O sea no ocurriendo cosillas que hacer. Vale, perro por derecha. No, había un fusilero. Aquí está. Y ahora sí, perro por... No, había dos más. Tres más. Esto puede pasar que lo follen. Y ahora sí, perro por derecha. Que a este lo voy a matar porque luego me estorba que flipas. Estas escaleras no las recuerdo. Hace mucho que no vengo por esta zona. Vale, no parece... Esto ya lo... Si había algo que lootear probablemente ya lo hice. Vale, la plaza redonda es esta. O sea que aquí si había alguna puerta que me dejé por abrir... Ya tengo la llave para abrirla. O eso, creo. La plaza redonda que lleva la gran catedral es esta. La plaza redonda de la gran catedral. A eso tengo que buscar puertas puto cerradas. Y que yo recuerdo sí que había una. No sé si por aquí, creo que no. De hecho, por el otro lado llevaba... Creo que sí que era por la izquierda. Por la derecha llevaba... Era por la izquierda casi seguro. No sé, no sé. Vamos a probar. Creo que era bajo el todo. A bajo el todo. De hecho, había una puerta cerrada. Igual se abre con esta llave. Tiene que ser... La puerta que hay al fondo, a la derecha. Voy a pasar de los gigantes. Aunque luego me van a matar. O sea, a este sí que lo tengo que matar. Perfecto. Vale, los demás no me siguen así que puta madre. Y ya de paso voy pillando algunos piares. Que falta me hacían. Que he hecho más mal gasto de su puta madre antes. Aquí había una puerta cerrada y yo tengo una llave. ¿Será esta la puerta? Está finalmente cerrada. Me cago en tu puta madre. Vale, entonces, la plaza redonda de la catedral es donde estaba. Esta puerta no es. ¿Qué puta puerta abre esta llave? No lo sé. Pero abre una puta puerta y me lo pone en la descripción. Así que la tengo que encontrar. Debo estar cerca, supongo. No tengo ni puta idea. Y por aquí creo que no había nada más. En plan, ninguna puertecilla ni nada por aquí que investigar. Vale, pues si acaso voy a mirar por la derecha porque no recuerdo muy bien que había por aquí. Vale, no, esto volvía a Capilla de Obedón, creo. De hecho, esto es la Capilla de Obedón. A ver, por izquierda o algo. Tengo una llave que abre una puerta por aquí. O sea, en algún sitio estará. Vale, catedral. Plaza redonda. Puerta. Igual por derecha, igual por izquierda. No lo sé. No me acuerdo ya de esta zona porque pasa hace muchísimo. Hombre del saco. No puertas. Dentro de la propia catedral. Esta era la zona hacia viejo Yarnam. Y no puertas. Y por el otro lado era la zona que subía hacia el otro lado. Y no creo que haya puertas tampoco. Aquí me van a presidir más perros y el tío de arriba disparando. ¿What? Vale, por aquí no recuerdo que hubiera ninguna puerta. Son 7000 ecos que debería recuperar porque son bastantes. No voy a tapar el stream hasta que no descubra para qué puerta es la llave que he comprado. Y ajeno tiene piedra. La plaza redonda, catedral. O esta o la otra. Y tiene que ser la que está aquí abajo. Así que tiene que abrir una puerta por huevos ahí que solo se puede abrir con eso. A los 7000 ecos le van a dar por culo. Si no muero, lo recupero fuera de cámara. Que si no, me desvío demasiado. Tengo que encontrar el puto camino. Tengo que encontrar el puto camino. La plaza redonda... Espera. Acabo de ver la escalera esa que sube. Voy a echarle un ojo por si acaso. Que aquí ya estuve, pero no vi la escalera del otro lado. De hecho, aquí había algo... Un Vigilante de Birkenberg... Ah, era lo de la contraseña. Y la contraseña ya la descubrí. Así que por aquí no creo que vaya a haber nada nuevo. Pero por si acaso vamos a ir. Hostias. ¿Fuck? No me ha quedado claro la razón por la cual no habrá ni herói. Porque tenía planeado hacer speedruns de... De Dinocrisis. No funcionaba bien. No tenía que haber hecho esto. No me funcionaba bien. Y estaba tratando de... Vale, los... Los acuerdos son los que he perdido. He estado bastante tiempo tratando de arreglarlo. Al final he pasado a Bloodborne. Pero el Bloodborne ya iba tarde. A las 7 ya tenía que haber empezado el... El esto, el Nier. Y son las 8 ahora mismo en España. Ah... Vale que iba a chopar ya Bloodborne. O sea que me daría tiempo a hacer un par de horas de Nier. Pero en un par de horas no me pasa el final. Así que básicamente por eso. El puto... Ah... Dinocrisis no funcionaba. Bueno, funcionaba. Pero me hacía perder tiempo. Y eso en un speedrun. O sea... No... No se puede. Es un juego más inestable que su puta madre. Así que... En lo que me he tirado arreglándole. Intentando hacer un run. Ah... Se me ha pasado el puto tiempo. Por eso te he avisado por privado. Para que... Para que supieras que... Y Bloodborne lo estoy haciendo. Porque obviamente es lo que estoy subiendo ahora a YouTube. O sea... Bloodborne lo tenía que hacer sí o sí. El de Nier solo lo... Lo voy a subir si me lo paso. Y como no es seguro... Tengo que encontrar la puerta de... De la llave que compré al 100%. Antes de... De chapar por aquí. Tengo que encontrar la puta puerta. Ah... Yo antes de hecho estaba por aquí. Pero por el otro lado. Y no encontré ninguna... Ninguna puerta cerrada. Y este pago sigue estando aquí. Ahora quizá podríamos entender algo más de lo que... Nos dice. Pero... Pasando el tema. ¿Había alguna puerta cerrada por aquí abajo y todo? Ahora... Me quiero sonar que... Ahora que sí. Me quiere sonar ahora que por aquí también había una puerta cerrada. Me quiere sonar muchísimo. No, de hecho... No, what? Esto... Ya ni recuerdo esta zona. De hecho... Me caí... Bosque prohibido. Sí, sí, sí. Esta era la entrada del puto bosque prohibido. O sea que he dado una vuelta de la hostia. Ah... Porque sé que esta llave... No abre la verja del final del bosque prohibido. Que eso era una zona que... Que quería investigar. Si no... Ah... Iría hasta allí y trataría de abrirlo. Pero sé que no va a abrir eso. Porque de hecho es muy específico. Abre la puerta de... Que da la plaza redonda de la catedral. Yo ya estaba en la plaza redonda de la catedral y ahí no había... No veo todavía ninguna puerta que esté cerrada y que me permita abrir con la mierda esa. Voy a leerlo otra vez. A ver... Igual yo que sé. Una emblema de tela que protecciona al capitán de los catedrales de la iglesia hace no mucho. Abre la puerta principal que lleva a la plaza redonda a la gran catedral. Por donde yo estaba. La puerta principal está cerrada a cada el canto. En las noches de cacería solo se puede abrir desde el otro lado con este emblema. La puerta principal de la catedral... Estoy en la catedral. ¿Hay alguna puerta que no haya visto por aquí? Estoy en la puta catedral. Esto es la catedral. En el... Cuando vas aquí en el farol pone gran catedral. O sea... Bueno, igual hay una catedral y una gran catedral. Pero me cagarían toda su puta madre. No me jodas. La puerta principal está cerrada a cada el canto y solo se abre desde el otro lado con esta puta llave. Vale. ¿Dónde está... El coso? Yo que sé. Voy... Vale. Lo de la llave le van a dar... He visto lo del frenes y tarjet. Le van a dar por culo. Voy a ir a la puerta donde estaba Migdala. Recordad que me cogía, me mataba y demás. Y no podía abrir esa puerta. Pues porque me cogía a Migdala y me mataba. Ahora Migdala está muerta. La maté en el stream anterior. Con lo cual... Puede ser una buena pista de abrir esa puerta. Yo que sé. Igual está ahí la zona por la que me tengo que arrojar. Pero me lo dicen en el edificio lectivo como mil años antes. Bueno... Vale. Y el farol más cercano es este. Así que vamos desde aquí. Es la última puta idea que se me ocurre. Si no está ahí la zona para continuar... Pues eso. Busco fuera de cámaras lo de la llave. Busco fuera de cámaras la zona para continuar. Y para el siguiente lo tenemos todo puto buscado. Me ha sorprendido que me haya cargado al boss tan pronto en el stream. Y al final se me ha quedado investigación. Como no sabía muy bien por dónde continuar. Digo... Bueno, tengo el comodín de matar a la bestia oscura. Y así... Así tengo para todo el stream. Porque voy a tardar una hora, hora y media si es que lo mato. Pum. A la cuarta. Lo mato... Easy peasy. Y todo lo demás a puto investigar. Estoy muerto. Pum. Me lo han mal. Me lo han mal que tiene la transformación esa y que ahí se le puede pegar. Si no... Efe. Que este me mata de one shot. Vale, de los cortitos que hay por aquí abajo voy a pasar de ellos. Sí, voy a pasar de ellos. Porque no creo que me persigan hasta dentro de... No voy a gastar viales todavía. Vale, entonces aquí a Middala no me deja... What? Pero si está... Si la mate. A ver, a ver, a ver. Yo mate a Middala. ¿Eso qué coño es? Porque es eso a Middala pero con tentáculos en la boca. ¿Qué puta mierda? A Middala yo ya la mate. A mí no me jodas. ¿Qué es eso? ¿Su hermano pequeño o algo? ¿Qué cojones? Con 67 de lucidez se le ve claramente al... Al hijo puta, eh. A yo a Middala ya la mate. A mí no me jodas. Da puto miedo. O sea, aquí voy a palmar de canteo. A mí déjame abrir la puerta, hijo puta. No me va a dejar, ¿no? Esta era mi mejor... Mi mejor hipótesis. O sea, que hay varios a Middala. Al que yo mate está en la frontera de la pesadilla y este está aquí todavía todo puto vivo. ¿Me puedo pegar un pipazo o algo? Me voy a tirar piedras. No lo puedo ni seleccionar. Vale, pues nada. Me voy a dejar matar para ver si puedo abrir esta puerta. Firmemente cerrado. Me voy a dejar matar para ver si pasa algo, pero... La otra vez me llevaba a la frontera de la pesadilla. Ahora... No, me llevaba al edificio electivo. Pero ahora he matado a tu hermano. La misma cinemática. Oh, a Middala. Oh, a Middala ya la maté, hijo de puta. O sea, que cada vez que vas aquí es la misma cinemática y no pasa nada más. Aunque yo ya mataba a Middala. Vale, pues es oficialmente el final del puto stream porque no tengo ni puta idea. Esta era mi mejor opción. Digo, abro la puerta, está la zona para tirarse y eso hay que hacer, pero... Bueno, la zona para tirarse tiene que estar... No, no se acaba el stream todavía. No se acaba el stream todavía. Dime dónde está, hijo de puta. Voy a reinvestigar todavía otra vez el puto edificio electivo. Sorry por el coñazo de repetir esto 20 veces. Pero aquí es donde me dicen, arrójate, lánzate al vacío. Y yo eso, por los esposiles que ya me he hecho, sé a qué se refiere. Entonces, debería estar la zona por aquí, ¿no? Santo puto muertos. Se parecen a mí cuando iba al puto instituto. Estaba ahí hecho mierda, arrastrándome. Vale, esa puerta lleva a la frente de la pesadilla donde está la otra mitad de la muerta. Porque ya la maté. Alguna zona de la que tirarme al puto vacío... Es que no, aquí no hay nada más en el puto edificio electivo este. Aquí no hay puto nada más. Como ahora me está dejando unas escalas a un segundo piso o algo... Y esto sea la hostia de grande y su puta madre, no... No tengo idea. O sea, es que me lo dicen aquí. Voy a volver a leer el diálogo. Voy a volver a leer el diálogo. Y todavía quedan. A esas le van a dar, por culo. Vale, decía... Tu intelecto es una puta mierda, no sé qué. Arrójate a qué coño esperas. Pero si no sé la zona dónde es... Tus pasos son tan torpes como tu ingenio. Oh, basta ya de vacilaciones. Lánzate y arrójate al vacío. ¿Dónde, cabrón? Dime dónde. Hijo de puta. Si me lo dicen aquí... Tendría que ser por aquí. Pero luego voy a la frontera de la PSD y ya no veo nada. Voy a investigar la frontera de la PSD y ya otra vez. Es que no se me ocurre nada. Lo voy a dejar por aquí al final. Porque si no, voy a investigar para nada y se va a hacer aún más cañazo. Así que, gente, vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias a todos por haber estado por aquí. Voy a seguir intentando tratar de arreglar el Dino Crisis. Si puedo, si me da tiempo, hago un run entero. Porque todavía tengo algo de tiempo. Si consigo arreglarlo. Y si no, dejamos los streams ya por aquí. Voy a tener que matar a esos. ¿Qué? Hostia, ok. De hecho, voy a arreglar el Dino Crisis y voy a buscar... Voy a cortar el stream, pero voy a buscar fuera de cámaras. ¿Qué cojones hay que hacer? Así que, gente, nos vemos a las 10 de la tarde de España en YouTube. Y por lo demás, nos vemos mañana con el siguiente stream. Hasta luego. Adiós. Adiós.